Seguramente nada moviente. Algún problema para sequía. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Está muerta. ¿Qué sucede? Por favor. ¿Cuál es el problema? Las puertas no se abren. ¿Ya vieron las otras puertas? Cerradas también. ¡No hay fuego aquí! ¡No hay fuego! ¡No hay fuego! ¿Qué es lo que no funciona? ¿No me oyeron? ¿Acaso están locos? Las puertas no se abren y esta amplia no saldrá de este lugar. ¿Qué? Que estamos atrapados. ¡Ayúdame con la puerta! ¡Al diablo con eso! ¡No! 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 ¡No!